de hoy. Y comenzamos el espacio con el jefe de la Policía Nacional. El jefe de la Policía Nacional, con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, asegura que la criminalidad ha bajado este año en República Dominicana. Según el jefe de la Policía, los crímenes, delitos, han disminuido en este año en República Dominicana. Dijo que se ha reducido en un 26% el reporte de casos de raterismo. El mayor general, Edwin, Edward Sánchez González, aseguró que la criminalidad y el raterismo han bajado en el primer semestre de este año, amigas y amigos. Dice él que en lo que va de trimestre, ciertamente tenemos la tendencia, en base a las estadísticas que tenemos, que ha bajado en un 26% el reporte de casos de raterismo y al final de trimestre estaremos dando los números reales de la criminalidad, que ciertamente hay una clara tendencia a la baja, dice el jefe de la policía. Es decir, los atracos, los robos, el narcotráfico, han disminuido, según él. Han disminuido, pero eso creo que es solamente en la cabeza del director de la Policía Nacional, porque en este espacio todos los días colocamos 4 y 5 robos, atracos por doquier, la gente está intranquila, la gente no tiene paz, la gente anda asustada en las calles porque los delincuentes están haciendo lo que le da la gana. Yo no creo, yo difiero totalmente del jefe de la Policía Nacional en ese punto, que la delincuencia ha bajado en el país. Es decir, que la delincuencia acá en San Francisco de Macorís ha bajado también. Y yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes están de acuerdo con el jefe de la Policía Nacional? Me gustaría preguntarle a ustedes, ¿la delincuencia ha bajado en el país? ¿La delincuencia ha bajado en San Francisco de Macorís? Según dice el jefe de la policía, ¿ha bajado la delincuencia? ¿Usted se siente seguro cuando transita por las calles? ¿Usted siente una especie de alivio cuando transita? ¿Siente que real efectivamente todo ha bajado? Tenemos una intervención telefónica. Diga usted, buenas noches, ¿de dónde? Buenas. Buenas, un poquito más alto. 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 Se está repitiendo. Que nos llame nuevamente la amiga televidente o que nos llame a nuestro número celular. También nos puede llamar o enviarle un texto o una nota de voz. Y esa es la pregunta. ¿Realmente la delincuencia ha bajado en el país como lo establece el jefe de la policía? ¿Ustedes como ciudadanos han sentido ese alivio? ¿Han sentido que los delincuentes han bajado la intensidad en este año, en este último trimestre del año? Cuando hablamos de que la delincuencia ha bajado, eso quiere decir, amigas y amigos, que existe más confianza en los agentes de la Policía Nacional y que los delincuentes, y que los delincuentes han tenido control. Tenemos una intervención. Buenas noches. Buenas. Diga, hermano. Lo escucho. ¿De dónde, hermano? De aquí, de Berta García, hermano. ¿Ha bajado la delincuencia? Mire, ¿qué es lo que ha llamado la delincuencia? Esto, aquí ha atacado más antes de que a una mujer en la esquina y ha atacado como dijo ese hermano, una delincuencia interina que hay. ¿Qué es lo que ha llamado la delincuencia? ¿No ha bajado? ¡No, no, 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 no! Bueno, eso no ha bajado. Muchas gracias. Bueno, él dice que en la Alta Gracia no ha bajado la delincuencia. Dice él. Vamos a ver los barrios de San Francisco. Por ejemplo, en el sector San Martín. Ha bajado la delincuencia en el sector San Martín, acá en San Francisco. En la Avenida Libertad ha bajado la delincuencia. En los grullones ha bajado la delincuencia. En las urbanizaciones ha bajado la delincuencia. Vamos con la gente. Buenas noches, diga usted. Buenas noches, Raí Vierno. Dígame, ha bajado la delincuencia, hermano. En la mentalidad del director de la policía, sí, ha bajado. Igualmente de los funcionarios. ¿Cuándo está hoy tus funcionarios hablando la verdad? Es decir, en su mundo, please, pero el pueblo, todo el mundo sabe que todo está hablando mentira. ¿De qué sector tú eres, hermano? Urbanización castellana. En la castellana no ha bajado la delincuencia. Muchas gracias. Van dos. Vamos a continuar, ¿eh? Ha bajado la delincuencia, como dice el jefe de la policía. Ustedes sienten que, efectivamente, la delincuencia ha bajado. ¿Sienten tranquilidad? ¿La delincuencia sienten que ha bajado ese estado de intranquilidad que teníamos con los delincuentes? ¿Sienten paz? ¿Se sienta un respiro en el país en estos últimos tres meses, como dice el jefe de la policía, con relación a la delincuencia? Es una gran interrogante, ¿eh? Es una gran interrogante. Es una gran pregunta. Yo creo que la delincuencia ha bajado en la casa de él. Vamos a decirlo así. En el sector donde él reside, ha bajado la delincuencia. Pero naturalmente tiene que bajar. Es el jefe de la policía nacional. Y él anda muy bien custodiado. Anda muy bien custodiado. Y escuchen este dato, ¿eh? El ministro de Interior y Policía, Chubásquez, ahora está poniendo el proceso para adquirir un arma de fuego mucho más difícil. Esa es la nueva, ¿eh? Aparte de que también se quiere desarmar a la población. Eso es lo nuevo, para que ustedes sientan cómo está esto, ¿eh? Para que ustedes vean cómo está esto. Así se ha externado y está saliendo en los medios de comunicación. Así está saliendo en los medios de comunicación. Se pretende desarmar a la población también. Para que ustedes te den una idea. Tenemos otra llamada telefónica. Buenas noches. ¿De dónde? Buenas noches. Adelante, hermano. ¿De dónde? Diego, Diego. Diego de la Cruz. Adelante, hermano. ¿Ha bajado la delincuencia, Diego? Mira, la delincuencia sigue igual, sigue igual. Mira, está difícil la situación. Y entonces, ¿tú me entiendes? Ellos están tapando. El sol no se tapa con un dedo. En cualquier sector, hermano. Entonces, él dice que, muchas gracias, Diego, por la intervención. Que lo que se quiere es tapar el sol con un dedo. Dice nuestro buen amigo Diego, que nos llama, ¿eh? Que lo que se quiere es tapar el sol con un dedo. Pero que él, efectivamente, no se siente que ha bajado en ningún lugar la delincuencia. A esas personas que atracan día a día, a esas personas que les roban, a esas personas que nosotros colocamos imágenes de cámaras de seguridad que atracan, que les roban los motores, hay que preguntarles a ellos si iría efectivamente a delincuencia bajado. O hacer un ejercicio e ir al Palacio de Justicia o a la Policía Nacional para ver a los delincuentes que entran y salen de ahí. Eso es lo que hay que hacer para poder sentir que la delincuencia ha bajado, amigas y amigos. Eso es lo que tenemos que hacer. Gracias.